Gracias, gracias compañeros en estudio, estamos ubicados aquí en el sector del Boulevard del Este, en donde ya los docentes, luego de haber llegado hasta la altura de la planeta en el municipio de La Lima, pues ya van caminando de regreso hacia San Pedro Sul, aquí se ha unido pues gran parte también de estudiantes de la Universidad Pedagógica, aquí en la zona norte del país y ha llegado una fuerte presencia de parte de las fuerzas especiales que han llegado ya con sus máscaras y pues el gas lacrimógeno y para poder evitar un enfrentamiento, pues este grupo de personas que estaban como el manifiesto ubicados exactamente a la altura de la planeta, pues han decidido mejor ya regresar en estos momentos para evitar cualquier tipo de altercado, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en el Boulevard del Este, hay un tráfico vehicular bastante complicado en estos momentos ya que los vehículos pues utilizaron ambas trochas para intentar movilizarse tanto para pasar La Lima y así también como para ingresar a San Pedro Sul, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, al parecer pues todo indica que van a regresar nuevamente ya hasta la Universidad Pedagógica de donde se desprendió pues este movimiento, parte de lo que está ocurriendo aquí en el Boulevard del Este como les digo, ha sido una caminata que han desarrollado docentes, también estudiantes de la pedagógica pero que hasta estos momentos todo se ha estado desarrollando en completa tranquilidad, presencia policial pero no ha habido pues ningún tipo de altercado, en estos momentos vamos a seguir este monitoreo cuando ya estamos ingresando aquí hasta San Pedro Sul y ya el tráfico vehicular pues se está restableciendo con normalidad, parte de las protestas que se están desarrollando aquí en la zona norte del país con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjiba, regresamos hasta los estudios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!